Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de ese ingrato que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de ese ingrato y cruel querer Que siendo yo su querencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Va a mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no En el mar está una palma con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar los que no encuentran consuelo Tu besita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no La palma con las ramas